En esta ocasión traigo a un distinguido personaje de la historia panameña que ha literalmente puesto la frente por las luchas en la época de la dictadura y bueno, sin tanto bla, 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 de una vez con el señor Miguel Antonio Bernal, el catedrático. Mucho gusto. Cómo no. Y bueno, como le decía fuera de cámara, sí me gustaría, como hacemos siempre, hablar de historia, pero vámonos no solamente a hablar de la parte superficial, lo que está en Wikipedia, en los libros, sino oyéndonos al comienzo y nada, que me empiece hablando un poco de cómo empezó usted con todo este asunto. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo muy especial a usted, a su equipo y a su distinguida audiencia. Bueno, debo serles sincero que mis remembranzas se remontan al momento en que yo empecé, por circunstancias que yo llamaría objetivas y subjetivas, un profundo amor por mi patria. Y no he hecho otra cosa que desarrollarlo en todos los frentes en que he podido, de niño, de joven y de adulto con mayor razón. De niño me tocó crecer al lado de la presidencia de la república, en una casa de apartamento que tenía ahí el seguro social. Abajo quedaban todas las notarías, la mayoría de los abogados, y desde el balcón de mi casa quedaba, yo veía la presidencia. Y yo de niño, pues, tuve la dicha de conocer a todos los presidentes que tuvo Panamá, desde Ramón hasta Marcos Robles. Algunos los conocí, bueno, siendo un niño, y este, lo cual era una cuestión, diríamos nosotros, bastante emotiva. Y aparte de eso, pues, yo me la pasaba metido en el palacio presidencial, ahí aprendí a jugar, ahí me cortaban el pelo, ahí me sacaron los primeros dientes. Yo era como quien dice el consentido, por así decirlo, de la guardia presidencial. Para apoyar la década del 50, correcto. Exactamente. Bueno, todo cambia a partir de la dictadura. Ya yo no estaba en Panamá cuando se dio el golpe de estado, yo me había ido a estudiar, sí, yo me había ido a estudiar a Francia. Y la dictadura, entre los primeros desalojos que llevó a cabo, fue el de mi madre y mi hermana, porque le querían construir un helipuerto al dictador Torrijos, cosa que hicieron. Pero yo durante 17 años, yo viví todos los episodios que se dieron ante la presidencia de la República, particularmente el 9 de enero, que las manifestaciones se multiplicaban, a raíz de la agresión que fuimos objeto por parte de las tropas norteamericanas, que dejaron 22 muertos y más de 600 heridos. Así que mi relación con las luchas por Panamá se inician tempranamente. Cuando se da el golpe, yo estoy fuera del país, pero eso no me impidió rebelarme contra el mismo y hacer todo lo que pude mientras realizaba mis estudios para denunciar la dictadura militar, que se ensañó en sus primeros años y que dejó una estela de desaparecidos, de enterrados, de encarcelados y de exiliados. Pero apenas inició el golpe de Estado, ¿usted no le dio como quien dice chance para ver si en verdad mejoraban la situación? No, yo nunca. Yo sabía ya de antemano por la formación que traía de parte de mi profesor Max Domínguez, que nos enseñó gobierno y cívica en sexto grado, que las dictaduras son todo lo contrario al peor de los gobiernos republicanos. ¿San derecha o izquierda? La mano que quieran utilizar no les impide ser absolutamente contraria a la voluntad popular, por mucho apoyo que puedan encontrar a partir de las prebendas, privilegios y dádivas, que por prácticas que aquí se vivieron durante 21 años, llevan a mucha gente a entregar, a perder su dignidad, a perder sus convicciones. Entonces, yo regreso a Panamá ya graduado con dos licenciaturas, ciencias políticas, 74. Y con un doctorado de ciencias políticas y ya yo sabía lo que yo tenía que hacer. Así que era para mí saber lo que tenía que hacer, luchar contra la dictadura. Y eso hice, eso hice. Desde el aula, desde la radio con Betito Quiroz, guardia. Alberto Quiroz, ¿quién pasa? Cómo no, sí. Y, bueno, tempranamente a mí se me exilia. En enero del 76 se me saca del país, mano militaris, después de mantenerme detenido en el cuartel de los Pumas. ¿Qué pasó allí que se lo llevaron al exilio? ¿Qué hizo? Esa fue una recomendación que hizo el entonces embajador William Jordan y el entonces general Noriega, que me consideraba... ¿El teniente coronel era Noriega? Sí. Sí, en los 70. Era el G2, el tenebroso G2. Y como yo en el aula defendía las libertades y la democracia, y en las calles también, entonces me consideraron un sujeto peligroso y me obligaron a abandonar el país en enero del 76. ¿Recuerda a dónde se fue? Bueno, me mandaron primero a Guayaquil, porque uno no escoge. Cuando te exilian, el que exilia es el que decide. Y después de Guayaquil yo me fui a México, donde estuve trabajando en la Universidad Nacional Autónoma de México como profesor y trabajando también como periodista en el diario El Sol de México, que es una cadena de periódicos, de 42 periódicos. Ahí llegué a ser, además de columnista, con dos columnas semanales, también director del Departamento Internacional de México. Y en México tuve la oportunidad también de mantener mi lucha contra la dictadura hasta que se permitió por orden de los gringos el regreso de todos los exiliados. Estamos hablando de un año 78. Entonces llegué al 78, yo regreso, me reincorporo al aula universitaria y reinicio mi lucha por las libertades democráticas, los derechos humanos, lo cual era lo contrario a lo que la dictadura quería y hacía. En el 79 se da la huelga a los educadores, educadores de las escuelas públicas, particulares y de los profesores. Esa huelga que fue para muchos, fue el 9 de octubre, creo que fue la gran marcha. La gran marcha fue el 9 de octubre de 1979, efectivamente. ¿Por qué empezó esa huelga? Esa huelga empezó porque se estaba violentando por parte del ministro de Educación, que era Gustavo García de Paredes, la Ley Orgánica de Educación, en la medida en que no se hacían los concursos para dirección de escuelas y para otras cosas que estaban establecidas. Y el maestro Marcos Alarcón inició con el movimiento de maestros auténticos independientes, una lucha absolutamente gremialista que los llevó después a un primer paro de 24 horas prorrogables. Después se sumaron los profesores de las escuelas particulares, la Asociación de Profesores bajo la dirección de Julio César Ortiz, la de los particulares con la presidencia de Gilberto Solís. Y se fue prolongando el paro hasta que se convirtió en una huelga que duró los meses de septiembre y octubre. En octubre fue la gran marcha apoteósica, nunca antes, hasta ahora, el año pasado, no se había visto algo así. Y esa marcha, quiero sí resaltar lo siguiente, que muchos olvidan. Ese fue un movimiento estrictamente gremial. En ningún momento hubo confrontación alguna con la policía, no se cerró una sola calle, no se tiró una sola piedra, no hubo ningún tipo de nada. Fue una lucha cívica. Quienes estábamos ahí como asesores, Quiroz Guardia y este servidor, y los tres dirigentes siempre tuvimos el cuidado de no permitir que esa protesta hubiese una desviación de lucha contra el gobierno o contra la dictadura en ese caso. Pero al final se volvió una protesta más allá de los educadores, porque también hubo... Bueno, se sumaron, claro, poco a poco se fueron sumando otros gremios, claro, porque la dictadura no dejó de hacer de parte del ministro de Educación y del presidente, que era Aristides de Arroyo, no dejaron de perpetrar una serie de patrañas y maldades, como por ejemplo cuando dejaron de pagar a los educadores. Y después cuando decidieron que le iban a pagar, los exhibieron que fueran a buscar el cheque a la Plaza Porras. Hubo que hacer radiotones para conseguir fondos para comprar comida, porque había educadores que estaban en una situación muy difícil. Hubo de todo, pero se mantuvo el espíritu de respeto a la dignidad de los educadores. Que después, lamentablemente, se ha ido perdiendo, porque esta sociedad, en mi opinión, se ha ido degenerando a tal punto que no encuentran nada mejor algunos, y sobre todo medios de comunicación, que atacarse cuando hay un educador que comete un error o un delito y ensañarse contra toda la profesión. Y yo parto de la base de que usted no puede, diríamos nosotros, atacar a quienes están enseñados a leer y a escribir. Y esta sociedad, una sociedad, en mi opinión, que no respeta la profesión de los educadores, la dedicación, su compromiso. Por muy malo que pueda ser un educador, el solo hecho de que haya decidido compartir sus conocimientos en el aula, merece el respeto por encima de las divergencias que se puedan tener. Ahora hablemos de un episodio muy turbio, y usted ya se imaginará el cual estoy hablando, el diciembre del 79, cuando recibió la paliza del G2 por lo del Chad Irán, ese episodio. Eso fue lo del 19 de diciembre. El 19 de diciembre. El gobierno norteamericano le exigió a Torrijos y a su dictadura, mediante la suma de 12 millones de balboas, que recibieran al Chad Irán, que no lo aceptaban ni en Uruguay, ni en México, ni en ningún país. Y se organizaron protestas, sobre todo por parte de la Asociación Federada del Instituto Nacional. Y el 17, 18 de diciembre, secuestraron a Quiroz Guardia. Se lo llevaron para el Cerro Ancón con el propósito de lanzarlo y decir que él se había suicidado. Pero felizmente logramos evitarlo porque hubo una movilización y una denuncia a través de Radio Hogar que impidió ese crimen que ellos se aprestaban a perpetrar. Al día siguiente, habíamos llamado Betito, Quiroz, Milciades, Ortiz y yo a una protesta contra los del Chad Irán frente a la iglesia de Don Bosco. Y estando allí, agrupándose la gente, se aparecieron unos miembros del bestiario militar, en aquel entonces el coronel Melo, Armijo, y preguntaron de quién era esa marcha, que no podía salir. Y cuando yo me acerqué a parlamentar con ellos y pregunté por qué, me dijeron que era por órdenes superiores. Y yo le dije que para mí la única orden superior era el derecho a protestar libremente y que la marcha, yo iba a consultar con los que estaban ahí para salir. Y me pregunté y salimos. No habíamos caminado ni tres metros cuando se aparecieron como 60 motocicletas. En aquel entonces ellos utilizaban el tránsito motorizado para reprimir. Y de ahí se apeó de la motocicleta el que iba adelante, que era un señor de nombre Tomás Gerrón. Y cuando yo me acerqué, lo primero que hizo fue soltarme una trompa, me tiró al piso y empezó a gritar, aquí está Bernal. Y de la funeraria Leblanc, que quedaba por ahí, salieron como, yo no sé, si eran 20, 30, 40 civiles del G2, comandados por Fritz Gibson Parrish, conocido como sangre, y me learon a golpe. Hay un video de eso. Sí. Hay un video que llegan los motorizados. La orden era matarme. Y detrás de los motorizados venían los G2 y el video está bastante fuerte. Ese video, dicho, se entre paréntesis, después supe que era utilizado por la ABC en sus cursos a los periodistas en cuanto a los riesgos que pueden correr. Pero bueno, ellos ahí casi me matan, si no hubiera sido por la intervención de la ciudadana Elvia Lefebvre de Wiers, el ciudadano Víctor Navasquín, el doctor Morales, que se metieron y los minutos en que los golpearon a ellos me dejaron de golpear a mí. Pero a mí me llevaron en una chota, como le llamábamos a los carros, me llevaron al cuartel. Pero en el cuartel yo perdí el conocimiento y yo solo recuerdo que por ahí se apareció alguien cuando yo... y yo solo oí que el señor vestido de blanco, que bueno, era un médico, dijo, llévenselo porque se muere. Y el oficial de guardia dijo, si no se muere, tráiganlo porque aquí lo quieren. Y de ahí me llevaron al hospital Santo Tomás, donde llegué convulsionando y al rato apareció un teniente. Ellos tenían entonces una sala, la Victoria Nodorenzo, que era para los militares. Y llegó con la intención de que me llevaran para allá. Pero el doctor Edison Brose, que era el presidente de la Asociación de Médicos Especialistas del Hospital Santo Tomás en aquel entonces, se opuso. Y le dijo bien clarito al militar hoy de este, en el hospital mandamos a los médicos, ustedes mandan en los cuarteles, ese señor no se mueve de aquí. Y eso me salvó la vida porque después yo supe, con el tiempo, que la intención era terminar de acabarme, a pesar de que yo estaba bien mal. Porque yo quedé con toda una serie de lesiones corporales y con una disritmia cerebral, como me la dictaminó el doctor Antonio González Revilla, que me atendió la cabeza. Mientras que el doctor Gastón Dormois estuvo pendiente para evitar que las lesiones personales físicas que tenía el resto del cuerpo progresasen. Y bueno, yo tuve casi dos años tomando anticonvulsivos para poder frenar la situación de inclinación epiléptica que podía producirse producto de la golpiza. Es una forma muy fea de terminar una década. Sí. Y aún así llegamos a los 80. Sí. Usted siguió y siguió luchando contra la dictadura, contra Noria, que era peor. Bueno, es que permítame decirle que cada golpe que yo recibí no hizo otra cosa que reafirmarme mis convicciones. Como ya has dicho, lo que no mata lo hace más fuerte. Exactamente. Y las cuales no estoy... Jamás he estado en disposición de abandonarlas. Yo creo en los principios. Y cuando usted es una persona de principio, usted ni se alquila ni se vende. Correcto. Mario Torrijos llega a Noriega del Poder en el 83. ¿Usted de una vez empezó a confrontar a Noriega? Yo nunca dejé de confrontarlos, porque esa gente estaba violentando todo. Entonces, allí organizamos cuando hicieron el fraude del 84 que impusieron a Niki Barleta, con los 1.713 votos. Barleta, una de las primeras acciones que quiso hacer fue aumentar el ITVM. Entonces, organizamos la Coordinadora Civilista Nacional, con el maestro Larcón, Mauro Zúñiga, exactamente, Rimsky Sucre y otros. Y nos opusimos con el apoyo de la recién creada Federación de Asociaciones Profesionales de Panamá, FEDAP y otros gremios, a esa, y logramos que no se aumentase el ITVM. Ya después, entonces, siguió la lucha por la desmilitarización, que era uno de los puntos principales de cocina, y vino, pues, el crimen contra Hugo Espadafora, que se le encontró decapitado un 13 de septiembre de 1985. Ese crimen provocó una serie de reacciones grandes y profundas en la sociedad panameña. Hay una parte que sí me gustaría profundizar, porque se conoce muy, muy poco, a pesar de que hay información en Internet. Está en Google fácilmente, pero la gente simplemente prefiere que se las demos en bandeja de plata. Lo de los centavos de la dignidad, ¿qué fue eso? Eso fue ya después, en el 86, pero termino con lo de Espadafora. Lo de Espadafora impactó mucho en la sociedad panameña, porque hasta entonces la única, digamos, referencia de decapitación que existía en Panamá era la de Vasconúñez de Balboa. Hace muchos siglos. Que había sido por allá por el siglo XVI. Así que ese crimen horrible, horrendo, horroroso, ayudó a que hubiese una reacción en la ciudadanía. Entonces, después vino el 86, y allí fue cuando yo tenía un programa de radio, un radio mundial. Y entonces, el ministro de gobierno de Noriega era Popito Chiari. Y como yo decía, al inicio y al final de cada programa radial, Panamá, puente del narcotráfico, corazón de la corrupción. Entonces me pusieron una multa de 2.500 Balboas, por decir eso. Y yo le dije la verdad a la gente, yo no tengo plata para pagar esa multa. Y el amigo Ezequiel Rodríguez, conocido como Chichilingo, que estaba ese día en el programa, dijo, no, vamos a pedir a la gente que aporte solo centavos. Bueno, y déjeme decirle que se desató una de centavos, llegaban a la emisora, hacíamos marchas desde Don Bosco hasta Santana con una sábana, la gente nos daba centavos y recogimos así 300.000 centavos para pagar la multa. Y el día que la fuimos a pagar yo alquilé un camión todo estartalado y metí todos los centavos ahí y alquilé una murga y nos fuimos desde la Escuela de Venezuela porque yo hacía el programa frente a la Escuela de Venezuela porque también me quitaron la licencia, me cerraron el programa, en fin. Fuimos hasta Hacienda que quedaba ahí en Plaza Porra a pagar la multa centavo a centavo. Los 50.000 centavos que sobraron yo compré huevos y se los regalé al asilo de ancianos que quedaba ahí en el terraplén. ¿Por qué regalé huevos? porque como se lo dije ese día eso era lo que le faltaba a Noriega. Acá en Wikipedia veo que también dice que usted lo encarcelaron en julio del 86. Sí, también. Proctó una denuncia y caló una injuria. Efectivamente, el señor ministro de la presidencia del gobierno de aquel entonces, Nander Pití, me puso una denuncia por calumnia e injuria y la fiscalía me citó. Cuando yo fui a la fiscalía con mi abogado, después de hacer la declaración que me solicitaba y preyendo que ya había terminado, el fiscal de turno abrió una gaveta y sacó la orden que ya la tenía en lista de encarcelamiento. Entonces me mandaron en una chota al cuartel central pero cuando íbamos llegando la desviaron hacia Renacer. Entonces me mandaron fue para Renacer y ahí estuve en la celda de máxima seguridad C33 que queda al final del pasillo a la derecha. ¿Cuánto tiempo? Bueno, gracias a las protestas que se generaron sobre todo de parte de los estudiantes de la facultad de Derecho, esa misma noche me tuvieron que soltar pero esto no ha sido coser y cantar pero yo no me arrepiento de nada. Después en el 87 me volvieron a exiliar esta vez el G2 llegó a mi casa a buscarme un 2 de octubre porque yo había estado activo. Ahora, vamos a parar un poquito pero vamos a echar un par de meses atrás 9 de junio del 87 que se crea la cruzada civilista hay un video por allí que yo tengo en donde usted aparece en la marcha bueno en los estudios que también se volvieron a marcha que llegaron a un faria que usted aparece con una herida en el ojo por unos perdigones yo recibí si como no perfectamente eso fue ahí un poquito al supermercado del rey y yo recibí 42 perdigonazos de los cuales hubo 8 que se alojaron en el rostro y hubo 1 que estuvo como me dijeron después de los médicos un milimilímetro de perder la vista y esa es la foto que usted ve que yo estoy medio ensangrentado pero es producto de los perdigonazos que me habían dado en el pecho y en el rostro eso fue el 9 de junio de 1987 con todo y que está con el ojo ensangrentado usted salió en este carro con el megáfono arengando a la gente y yo oye pero Bernal de dónde saca tanta energía para seguir porque uno con el dolor ya se va para la casa bueno y déjeme decirle que si había un dolor pero era como un ardor más que un dolor porque esos perdigones que ellos te tiraban tenían salitre o una sustancia que al penetrarte en el cuerpo te producía un ardor horrible y yo tenía 42 encima ahí ese día me vio inmediatamente y me calmó un poco las posibilidades fue el doctor Rimsia Rosemena que es optómetra digo oculista y me dijo te sal y después ya después cuando me hicieron radiografía escáner más etc entonces ese se disolvió ahí adentro lo que tenía en el rostro los otros si lograron extraerlo del hombro y el pecho que tenían ese día vámonos un mes después el 2 de julio del 80 del mismo año 87 que ocurre el infame incendio de la mansión Dante que está el video que se sabe que fueron bandoleros del régimen pero salieron los medios oficialistas a decir que Bernal quemó la Dante que el trots no recuerdo que el diario no voy a decir nombre para no entrar en polémica que el trotsquista Bernal incendió Dante y me sufrieron con una tea en la mano un fotomontaje pero porque le echaron ese muerto a usted para mí yo lo interpreté como una especie de hasta aquí llegaste yo me acuerdo que yo ese día yo que había estado en calle 50 como iba todos los días con mi periodiquito alternativa que era un periódico clandestino pero que llevaba mi nombre y yo me retiré de esos periódicos y por la tarde fui al Galaxia que quedaba en la vía Argentina una cafetería donde se reunían políticos de todos los sectores y cuando yo llego estaban dando la noticia este muchacho Galdámez creo que era diciendo que yo había quemado Dante y en ese momento llegó un amigo mío y yo le dije sácame de aquí porque mira lo que acaban de decir o sea después supe porque uno con el paso del tiempo se va enterando que si a mí me hubieran agarrado ese día ahí si me iban a terminar de acabar porque este habían hecho eso con el propósito de tener una justificación y decir que yo andaba oyendo así que yo me fui me como se puede decir me escondí me oculté dejé de circular durante unos días y ¿se fue a su casa? no 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 a mi casa el último lugar donde iba ahí porque ahí iban a ir ellos de primero así que yo me fui por la casa de un amigo y ahí me quedé unos días hasta que bajaron un poco las aguas y volví nuevamente a la calle en agosto lo que fue bueno aquí tengo mi nota 2 de agosto el 2 de agosto fue que me tiraron un carro y volé por los aires ¿cómo fue eso? íbamos en una protesta esas que hacían de caravana veníamos por la cincuentenario pero de allá para acá de Panamá viejo para acá y yo venía fuera de un de una camioneta esa que transportan niños en la escuela ¿cómo se llaman? coster yo venía colgado hacia afuera arengando y salió un carro de repente de una calle lateral y se me vino así de frente y por suerte el que iba manejando la coster maniobró de tal manera que el carro no logró irse contra mí sino que chocó la coster pero yo sí volé por el aire y cuando caí entonces tuve me quebró un tobillo de ahí me llevaron al hospital el G2 me fue a buscar al hospital para variar sí me llevaron a Paitilla y gracias a los médicos que me envolvieron en una sábana y me llevaron para la morgue y entonces ya estando en la morgue un amigo metió el carro y yo me metí en el maletero y ahí entonces sí volví nuevamente a desaparecer por un buen rato ¿por cuánto tiempo? bueno el 6 de agosto aparecí en Yesao en la protesta que hubo frente a la iglesia del Carmen casualmente un día como hoy exactamente un día como hoy usted lo ha dicho el 6 de agosto fue una cosa también apoteósica fueron más de 250 mil personas en la iglesia del Carmen en los alrededores todo vestido de blanco pero esa diferencia de las otras protestas como la del viernes negro esa no la reprimieron no porque la cantidad de gente que había a ellos les les preocupó de sobremanera yo aparecí ese día allí y ya después entonces regresé nuevamente yo no dejé a ninguna protesta es más el 2 de octubre creo que era un viernes yo había sacado una edición de alternativa y estaba en mi casa que la iba a llevar porque había una protesta de los civilistas canaleros y yo iba para allá ya para entonces había matado a Guzmán Baúle ¿no? en San Miguelito en San Miguelito entonces pero cuando yo voy a salir de la casa yo oigo un ruido unos tipos dicen no sube que está por aquí que está por allá pero ellos subieron por la parte de atrás de la casa de apartamento y se pasaron de mi piso y yo aproveché entonces y me fui por adelante de la puerta adelante a la casa de unas vecinas que estaban dos pisos más arriba y me escondí ahí mientras llamaba por teléfono a la gente para que fueran para la casa entonces la gente fue llegando entonces ahí los E2 se quedaron enfrente pero ellos no veían lo que pasaba atrás entonces lo que decimos fue que varios carros entraran al estacionamiento atrás y para hacerle el cuento corto yo me metí en un carro entonces salieron seis carros pero uno cogía para la derecha otro para la izquierda así que ellos no sabían en cuál yo iba pues yo iba en el maletero y ahí sí me quedé en la clandestinidad y a través del doctor César Quintero que era mi decano de derecho le pedí que averiguara cuál era mi situación porque ya si me habían ido a buscar a la casa no era para preguntarme las tablas de multiplicar entonces el doctor Quintero hizo la diligencia y el entonces procurador Carlos Villalaz dijo que Noriega decía Bernal si se quiere ir que se vaya pero si se queda él sabe mejor que nadie lo que le espera así que como yo no tengo vocación de mártir yo me fui o sea me estaban exiliando pero yo sabía que si me quedaba ya yo tenía varios avisos de que iba a acabar con mi vida si además tú eres la historia que lleva de lucha de torridos imagínese exactamente entonces bueno yo me había ganado una beca yo había aplicado una beca para ir a enseñar a Estados Unidos unas becas que se llaman Fulbright y yo me la había ganado en junio los gringos me habían dicho que tenía que irme en julio pero en julio estalló la cosa aquí y yo le dije no yo me voy en agosto pero en agosto la cosa se puso muy buena yo le dije me voy en septiembre y entonces en septiembre le tuve que decir todavía no me puedo ir entonces ellos me dijeron si usted no está en Estados Unidos a mediados de octubre pierde la beca bueno la dictadura me facilitó el asunto por así decirlo porque el 12 de octubre yo abandoné el país rumbo a Charlotte Carolina del Norte y enseñé en el Davidson College durante un año y luego enseñé en Lehigh University en Pensilvania en Bethlehem en Pensilvania durante dos años regresé al país en junio del 90 o sea no estuve aquí para la invasión junio junio de 1990 la invasión la agarró ya afuera sí pero el tiempo que tuve en Estados Unidos me dediqué a seguir luchando contra la dictadura y siempre me opuse a la invasión a donde yo iba universidades que me invitaban etc yo decía que no podíamos nosotros seguir con la dictadura pero que nosotros no queríamos una invasión militar que fue lo que hubo pero a modo personal le pregunto si no hubiese sido por la invasión como hubiéramos sacado bueno yo le voy a decir una cosa y como hicieron los rumanos a los rumanos no los invadió nadie y ellos acabaron con Chachesco yo creo que es la misma fecha en que sí exacto yo creo que esa era una tarea nuestra así no hubiera tomado una eternidad pero ya habíamos aguantado 21 años de dictadura yo no creo que la dictadura hubiese durado mucho porque había gente que en menos de dos años hubo dos golpes de estado el del Macías y el de Giroldi exactamente es decir yo parto de la base que somos nosotros los ciudadanos los que tenemos la obligación de resolver nuestros problemas y no con gente de fuera yo no puedo estar y se los dije a los gringos yo tuve muchos debates con senadores y con otros que aplaudían la invasión yo no yo le decía a ella a usted le gustaría que los japoneses invadan Pensilvania le dije yo al senador Alan Specter en aquel entonces en un debate no le gustó pero yo no estaba diciendo la cosa para que le gustara yo creo que nosotros cometimos un gravísimo error al aplaudir la invasión y lo seguimos cometiendo en la medida en que nos damos cuenta que nos corresponde a nosotros mismos primero conocer nuestros derechos segundo defender nuestras libertades nosotros no tenemos por qué estar sometidos a los vaivenes de la voluntad de cualquier poder foráneo o de cualquier poder local como ocurre pero hubiese sido con marchas pañuelos comunicados es que eso forma parte eso forma parte pero no hubiese sacado fíjese y cómo hizo Gandhi en India lo que pasa es que aquí bueno ya esos son criterios subjetivos que yo emito juicio de opinión los panameños somos por un lado muy emotivos por otro lado tenemos idiosincrasia que nos han ido inculcando de queremos que otro haga la tarea que le corresponde a uno mismo y tercero somos muy impacientes entonces la gente creía que un régimen de 21 años que tenía control de todo todavía 34 años después de la invasión el PRD sigue controlando más de 4 cosas y van a volver a ganar si los dejamos entonces qué pasa la gente quería entonces la gente se impacientó aquí había gente yo supe yo sabía me decían que salía a la puerta de su casa o al balcón a mirar para el cielo para ver cuando venía la invasión pues es muy cómodo entonces a nosotros nos correspondía yo siempre sostuve antes en mis escritos que de acuerdo a como nosotros nos deshiciésemos de Noriega así mismo iba a ser nuestro futuro inmediato no fuimos nosotros los que nos deshicimos de Noriega aunque habíamos hecho la labor necesaria pero Noriega quien lo mantuvo lo mantuvo el poder económico de Panamá y los intereses de Estados Unidos hasta que decidieron cambiar deslindarse exactamente y desligarse de él y bueno el asunto es que no hicimos o no terminamos hacer lo que había que hacer y por eso creo yo es una hipótesis tesis de trabajo mía hoy 34 años después estamos como estamos en que seguimos con la constitución de la dictadura la mayoría de las leyes fueron hechas para por y con la dictadura con una serie de instituciones entre comillas que no tienen objeto de ser y con una mentalidad de parte de la mayoría de las autoridades autoritarismo ya sea en el órgano judicial ya sea en el legislativo y esperemos que ahora con el nuevo gobierno eso cambie en el ejecutivo que hay una nueva constitución claro que sí por eso por eso es que estamos como veníamos haciendo a lo largo de los últimos 50 años abogando por una nueva constitución ahora el presidente mulino está cumpliendo su palabra de que si vamos a hacer una nueva constitución se me ha asignado la responsabilidad de coordinar las tareas para todo lo que hay que hacer para llegar hacia allá y en eso estoy con la transparencia y la rendición de cuentas que acostumbro y abogando por tres cosas fundamentalmente la necesaria participación ciudadana porque sin participación ciudadana no puede haber democracia y mucho menos una constitución democrática en segundo lugar para que los panameños conozcamos más y mejor nuestros derechos porque la mayoría de la población no conoce sus derechos el que no conoce sus derechos no se da cuenta cuando se los violan y eso alimenta el autoritarismo y en tercer lugar pregonando por una constitución a instituciones garantistas que le garanticen al ciudadano panameño el respeto en todas las instancias de su dignidad porque hoy por hoy no se está respetando y a lo largo de estos últimos 34 años el pisoteo ha sido permanente ¿por qué? porque nosotros no estamos sentados sobre principios básicos de una sociedad moderna de un estado constitucional de derecho supremacía de la constitución no tenemos constitución porque una constitución impuesta no es constitución dos la debida separación de poderes eso en quien Panamá no hay tres el respeto al debido proceso es lo que más se viola todos los días cuatro el respeto a los derechos humanos son cuestiones básicas la seguridad jurídica tampoco la hay entonces o hay una reacción ciudadana a si nos lleve tiempo lograrla o de otra manera seguiremos como esas estatuas que uno ve en algunos parques que están ahí exactamente ahora esa constitución yo pienso que si hay que cambiarla en el sentido de que fue impuesta impuesta y nació en la época de la guerra fría horrible tiempo pero de ella rescataría algo no nada absolutamente nada por lo menos yo no nosotros tenemos que ir hacia una nueva constitución pero que implica una nueva constitución implica un cambio de voluntad de mentalidad pero sobre todo que nosotros nos eduquemos en nuestros derechos y en nuestras libertades sin eso podemos tener la constitución más bella del mundo pero no va a ser efectiva porque nosotros tenemos que tener un sentimiento constitucional que conlleva el tener a la constitución como la casa de todos la constitución tiene que ser de todos para todos y hechas con todos por eso es que un proceso constituyente es la vía más democrática participativa progresista que existe para tal propósito y es por eso que se quiere caminar hacia un proceso constituyente como lo hubo en el 45 es decir más o menos las mismas referencias o las mismas reglas del juego las mismas reglas y las mismas reglas